¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión nos toca estar del otro lado de la cámara para empezar. Muchas gracias por su suscripción, por sus likes, muchas gracias. En esta ocasión te traigo un gorro inteligente, un gorro con audífonos Bluetooth. ¿Quieres ver qué tal funciona? ¡Comenzamos! Bueno, un gorro con audífonos Bluetooth, ¿quién hubiera imaginado? Bueno, ya está, ya está. Y está en la empresa Walmart, en la tienda Walmart. Lo compramos desde ahí y ya está en su segunda liquidación. Está en $150 pesos. Vayan por el advío a la marca, gorro con audífonos inalámbricos, conexión inalámbrica, batería recargable, diseño de funciones fáciles de usar, la gorra de lana es cómoda y ligera para llevar. No nos queda otra más que destaparla y probarla. Vamos a hacer el unboxing. Mira, incluso viene en una bolsita bastante bien hecha. Nada más aquí la etiquetita está con unas grapitas. Es todo lo que decía, nada más ahí. Y aquí, pues mira, así viene una pequeña bolsita con su cierrecito, mira. Muy bien. Y estos son los audífonos inteligentes. Bueno, perdón, el gorro de audífonos inteligentes. Ahorita nos lo vamos a probar. Está bien, eh. Mira, la lanita está 60 calentita. Aquí una pequeña etiqueta que dice gorro con audífonos inalámbricos, modelo TS218722. Entrada a 5 voltios a 1 ampere, hecho en China. Y, bueno, aquí, atención, saque los auriculares del sombrero antes de lavar el gorro. O sea que sí se pueden sacar los auriculares. Sí, de algún modo hay que ver cómo es que se saca, pero lo veo todo muy selladito. Hay que ver. No nos queda otra más que probarlo. Aquí en la bolsita vienen unos papelitos. Supongo que es lo de la garantía. Sí, el papel de garantía. Y un pequeño manual. Aquí está un pequeño manual. Muy bien, aquí te lo dejo, mira, para que tú lo veas. Las instrucciones. Primero es realizar el emparejamiento. Pulse prolongadamente. Reproducción. Guión apagado. Durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Bueno, es como cualquier otro tipo de Bluetooth. Para pulsar el botón pasa la siguiente canción. Manteniendo pulsado el botón baja el volumen y sube el volumen. Bueno, bastante bien, mira. No sé si tenga algo de carga. Aquí está manual de usuario. Este modelo de audífonos. Aquí instrucciones para el uso del gorro con audífonos inalámbricos. Bueno, increíble. Vamos a verlo a detalle. Vamos a quitarle ya aquí su etiquetita. Bueno, no vamos a dejarla. No, para que no se vea feo. Vamos a quitarle esto que está aquí. Bueno, ya se lo quitamos un pequeño ganchito con la etiqueta. Bueno, aquí los botones. Aquí, sí, mira. Aquí está la entrada como para cargar este gorrito. Se carga en USB. Perdón, en USB tipo micro USB. Y aquí los botones más, menos. Y play y pausa. Ahorita lo vamos a dejar prendido. Vamos a ver cómo se prende. Porque no dice si hay un interruptor. Ah, mira, de este lado. De este lado tiene como el otro audifonito. Bueno, vamos a verlo. Vamos a probarnos lo primero. Supongo que la etiqueta está de este lado. Así que debe de ir detrás. Vamos a probarlo. Y me tuviste que ver de este lado porque hay que probar este gorrito. Yo no soy mucho de usar gorros, pero pues mira. Ahí lo tenemos. No sé tú cómo lo veas. Mira. Está calientito, ¿eh? Sí está bonito. Sí está como para poderlo usar. Está calientito. Y pues, bueno, esta función de que tenga audífonos. Bueno, hay que ver. A ver, vamos a prender aquí. Y se supone que este es el botón de los laterales son de pasar la canción y subir el volumen. Vamos a poner aquí, presionar este botón. Power on. Y pairing. Sí, sí, sí. Sí tiene carga. Fue lo que escuché. Alcancé a escuchar. Vamos a conectarlos de una vez. Con el dispositivo que tenemos aquí a la mano. Aquí está, mira. TC 218722. Vamos a conectar. Bueno, que sí vinculamos. Conectado. Sí, muy bien, ¿eh? Se oye bastante bien. Este gorro no sé cómo está quedando, pero mira. Bueno, vámonos a nuestro canal de YouTube. Bueno, aquí ya tenemos el video con nuestra música. Vamos a ver qué tal. Si se oye, si se oye. Ahorita te lo voy a acercar para que lo escuches. Vamos a ver si, dejando presionado. Ah, no tiene volumen independiente. El volumen baja del teléfono, mira. Ahí le voy a subir. Se oye bien. Pues, oye, bien. Ahí está sonando. Te lo voy a arrimar, ¿eh? Mira. Lo voy a subir un poquito más para que lo alcances a percibir. No son demasiado potentes. No son muy estorbosos. No te opaca de lo que escuchas alrededor, sino que simplemente tú lo escuchas. Vamos a ponerlo para que lo veas. Mira, aquí está el gorrito. Aquí están los audífonos. Y mira. Gorro inteligente. Ah, mira. Y yo no me había visto que tiene una luz LED ahí azul. Mira. Te lo voy a acercar otro poquito. Ahí voy a subir un poco más el volumen. Te da una notificación de que está al máximo. Y le voy a bajar. Voy a subir. Máximo volumen. Vamos a presionar aquí pausa. A ver si funciona el pausa. Una, dos, tres. Perfecto. Vamos a ver si podemos pasar con una pulsación corta a otro video. En este caso, otro video. Sería otra canción. Vamos a hacer una pulsación corta en el más. Sí, cambio el video. Vamos a ver el menos. Regresa el video. O sea, sí funcionan. Todos los botones funcionan muy bien. Vamos a bajarle un poquito para yo ponérmelo. Nuevamente. Qué increíble esto, eh. Se oye bastante bien. No sé cómo se vea. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Pero mira, un gorrito para este frío. Este frío de enero, febrero, que todavía febrero va a ser un poco más, un poco de frío. Está excelente. Estoy escuchando música. Es que no sé, parezco loco, pero mira, se te escuchan increíble. Ahí está. Lo voy a subir un poquito más. A ver si lo percibes. Qué increíble, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció este gorrito? Vamos a ponerle pausa. Bueno, pues espero que te haya gustado este video. Suscríbete aquí debajo. Déjame tus comentarios. Déjame tu like. Ayúdame con esa suscripción que estoy seguro que mucha gente ve nuestros videos, pero no se suscriben. Si tienes ahí la oportunidad de apoyarme con esa suscripción, te lo agradecería mucho. Vamos a traer más videos de más tecnología. Y vamos a hacer desde ahora el anuncio. Y lo anuncio de manera comprometida, porque yo ya lo había anunciado antes. Pero de manera comprometida, sí veo que hay una aceptación de que hay más suscriptores aún en nuestro canal. Vamos a rifar este gorrito. Vamos a regalarlo para todos ustedes. Simplemente es estar suscrito a nuestro canal. En otro video vamos a hacer esa dinámica. Vamos a dejar un pequeño comentario. Vamos a que tengan la suscripción. Que le den like a ese video que vamos a hacer para regalar este gorrito con audífonos. Un gorro inteligente. ¿Quién hubiera pensado? Pero bueno, mira. Puedes ir a Walmart. Ya está muy barato. Esos gorritos están... Regularmente estaba como en 300 pesos. Lo bajaron por mitad de precio. Pero yo te lo voy a regalar. Espera la dinámica. Y bueno, pues espero que te haya gustado este video. Déjame aquí debajo tus comentarios. Si tú lo comprarías o no te gastarías esos 150 pesos. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!